Lo que nos importa es que las obras tengan un beneficio social, aunque no se vean, como el colector pluvial invirtiendo nada menos que 185 millones de pesos para evitar inundaciones en la zona de la Alameda y López Mateos, algo que nadie había querido solucionar. Luis Armando Reynoso FEMAT, segundo informe de gobierno.